En Carchi aproximadamente existen 18 mil contribuyentes activos, de los cuales 8.586 deberán acercarse a cumplir con el pago del impuesto a la renta. Así lo informó en Carchi habla Ana Hinojosa, directora provincial del Servicio de Rentas Internas. 8.586 contribuyentes que les invitamos a la presentación de este impuesto oportunamente y voluntariamente para que no incurren en un interés y una multa adición. Los contribuyentes que superen la base de 10.410 dólares de renta anual están obligados a presentar la declaración del impuesto a la renta. Los ingresos menos los gastos y costos determinan la base imponible que se ubica en una tabla de cálculo para conocer el valor del impuesto, explicó la funcionaria. Todas las personas que hayan tenido estos ingresos y hayan superado los 10.410 están en la obligación de presentar su formulario de impuesto a la renta. Pedro Rodríguez, ex campeón de ciclismo carchense y actualmente dedicado a la comercialización de implementos para dicho deporte, señaló que es importante el apoyo y confianza que genera el SRI para los procesos de pago de impuestos. Algo que es digno de destacar de este gobierno que nos ha puesto la tecnología al alcance de todos y ahorramos tiempo, conseguimos muy rápidamente la información. Gobierno de la Revolución Ciudadana Avanzamos Patria